Finar del Río cumplió con las indicaciones del Ministerio de Salud Pública previo a la aparición del primer caso de la COVID-19 en este territorio. Se confirmaron 52 casos positivos a la COVID-19. Estos casos 52 ya están de arte epidemiológica. Resaltar que no hubo fallecidos en nuestra provincia enfermos por la COVID-19. Y bueno, la asistencia médica de estos 52 casos se realizaron en instituciones de salud. Principalmente el Hospital León Corvo Rubio, que fue el hospital con capacidad de 270 camas, que recibió los pacientes sospechosos y confirmados de la COVID-19. El Hospital Pediátrico Pepe Portilla, que con 30 camas, recibió los pacientes sospechosos menores de 18 meses. Y el Hospital Región Militar, que con 46 capacidades, recibió los sospechosos de menor riesgo. Junto a estas instituciones de salud, también se habilitaron centros de aislamiento. Las pesquisas en las áreas de salud, con el apoyo de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, unido a la atención primaria, resultaron esenciales en la detección de infecciones respiratorias. La comunidad Camilo Cienfuegos, del municipio de Consolación del Sur, fue la primera zona en el país donde se decretaron medidas restrictivas de aislamiento asociadas a la pandemia de la COVID-19. En tanto, en el Consejo Popular La Ceiba, del municipio de Guane, se abrió el 19 de abril el segundo evento de transmisión local en el territorio. En ambos eventos, tanto el de Consolación como el del municipio de Guane, ahí fue una labor integral, tanto con los profesionales de la salud como con los organismos estatales, que fueron los aseguradores de todas las medidas, mucha disciplina del pueblo, y eso facilitó que en dos periodos de incubación, a los 28 días, ambos eventos pudieron cerrarse sin complicaciones. La labor solidaria de los cubanos se evidenció en estos momentos. La elaboración y entrega de nasobucos se hizo sistemática y la realización de donativos de otros recursos también proliferó en esta etapa. Hasta la actualidad, Pinar del Río no registra fallecimientos por el nuevo coronavirus y en estos momentos no hay nuevos casos. Se mantiene la vigilancia epidemiológica unido a las pesquisas diarias, lo que demuestra la labor multisectorial y el apoyo de todos en aras de salvar nuestras vidas. Gracias a la disciplina de nuestro pueblo, al ejemplo y responsabilidad de la labor que tuvieron nuestros profesionales de la salud, al esfuerzo meritorio que brindó los organismos estatales en cumplir con el aseguramiento de las medidas que estaban para el enfrentamiento a la COVID, y al protagonismo que tuvo el Consejo de Defensa Provincial, que con su control, exigencias y decisiones oportunas pudimos nosotros cumplir con los indicadores sanitarios que miden el desarrollo de la pandemia en las tres fases previstas. Y nuestra provincia cumplió con estos indicadores y pudimos pasar a la primera fase. En esta primera fase se organizó, se implementó las medidas que estaban dictaminadas y bueno, comenzamos a darle apertura, reapertura a algunos servicios, principalmente del 50%. Atentos a las noticias sobre la enfermedad, los trabajadores de la salud en Pinar del Río libren la batalla contra la COVID-19 con un alto grado de profesionalidad y sobre todo, una cuota insuperable de humanismo. Desde Pinar del Río, Sunil Dabeiga y Roxana Yamazares González, especial para la Mesa Redonda. ¡Gracias!